¿Qué es la New Left Review? La New Left Review es una revista que tiene más de 40 años y es una referencia fundamental del pensamiento crítico, del análisis global, de los procesos políticos, económicos, difícilmente encontrable. Es decir, no hay nada parecido a la New Left, es decir, que combine una diversidad, un pool de colaboradores de muy alto nivel, es decir, gente que sabe de lo que habla y que ejerce el pensamiento crítico más o menos marciano o de las referencias del pensamiento crítico y poscolonial de la última mitad del siglo XX y de este siglo. Es decir, la New Left es indispensable para cualquiera que quiera saber cómo funciona el mundo, es una lectura indispensable. La conocí hace bastante, 20 años, en las bibliotecas. En las pocas bibliotecas, creo que la que me pillaba más cerca, en periodismo, en la Complutense, la tenían allí, en el expositor de revistas, de las pocas revistas interesantes que había. Estaba October, New Left Review, OutOut, etc. Y la New Left, obviamente, veías que era algo que no tenía comparación en publicaciones en lengua castellana o incluso francesa. Las francesas eran interesantes, la New Left era global. Es decir, la francesa tenía esos límites, el provincianismo francés. Y entonces, cuando después Carlos Prieto, en conversaciones con Perry Anderson, etc., en el grupo fundador, y a Cal en su momento, planteó publicarla, me pareció muy bien. De hecho, también trabajé como traductor. Y, en esa medida, he podido ver la evolución. Coincidió con lo que Perry Anderson llamó la renovación, los renewals, el cambio de formato, que probablemente la hizo más asequible. Es decir, antes era más pesada, seguramente más pesada, pero yo creo que ese carácter de rigurosidad y esa hostividad se mantuvo. Yo creo que es increíble que haya sobrevivido. Y tengamos en cuenta que, cuando yo la conocí, era una revista marginal, porque el pensamiento crítico era marginal. Por suerte, con el comienzo de los 2000, toda la coyuntura política e intelectual hizo que fuera aún más oportuna. Por desgracia, me temo que es demasiado, o era demasiado, estamos hablando antes del 15M, para entendernos, era demasiado pesada para lo que eran los usos y costumbres, digamos, del mundo de la izquierda y los movimientos. Creo que ahora, justamente, estamos en un momento distinto. Justamente por lo que he dicho, yo creo que, en el caso del Estado español, no se puede avanzar en una estrategia de transformación política si no se tiene en cuenta las dimensiones continentales, de las dimensiones, justamente, del sistema mundo. Es decir, una serie de propuestas, en fin, de Wallerstein, Arrigui, etc., que, justamente, aparecieron. Y las discusiones sobre esa hipótesis en la New Left Review. Estamos hablando de que un lector X de la New Left Review va a entender muy bien, por ejemplo, lo que está pasando con el caso chino. Es decir, el agotamiento del modelo chino y del modelo o la parte y la influencia que ha tenido el proceso chino en la economía mundo y en los equilibrios del sistema mundo y en cómo eso se está resquebrajando. Para alguien que hubiera leído los primeros ensayos de Arrigui, las discusiones de Perry Anderson o de Benedict Anderson sobre el mundo asiático, etc., yo creo que, en cierto modo, confirma y permite entender los posibles desarrollos inmediatos gracias a ese trabajo. Yo creo que eso es cualitativamente fundamental. Por ejemplo, aunque es un trabajo personal, el libro de Anderson sobre la vieja nueva Europa, es algo que empezó publicando en la New Left Review y yo creo que es un documento absolutamente de referencia para pensar qué va a pasar con el sistema europeo. Quiero decir, ya en cuestiones culturales, por ejemplo, yo creo que el debate con grandes deficiencias, que quizá podemos hablar más adelante, por ejemplo, en el tema de los comunes, era un capítulo que no estaba y no está aún demasiado desarrollado, pero, por ejemplo, en el análisis de la postmodernidad cultural, los trabajos de Jameson y otros críticos de Leo Panich, etc., son fundamentales, sobre todo de algo que, en el caso español, extremadamente provinciano, te permitía ver cuáles eran las grandes tendencias de la crítica cultural, pero también, por así decirlo, de la hegemonía cultural del capitalismo y cómo se desarrollaba. Yo creo que eso es indispensable. No es exhaustivo, pero es una referencia fundamental. Yo creo que lo que hace diez años, pensemos en el caso de Traficantes de Sueños, era una aventura, una hipótesis, una apuesta, hoy es sentido común de la industria cultural, es decir, la revolución tecnológica, pero también la revolución de los usos, la producción de públicos, incluso como modelo empresarial, yo creo que el caso de Traficantes es fundamental a ese respecto, no hay una contradicción entre la venta del ejemplar impreso o de productos, digamos, por ejemplo, que compres la revista electrónica también, con su difusión en la licencia Creative Commons. ¿Por qué? Pues que justamente lo que creas es un readership, un lectorado y un público que genera una economía de escala que revierte en la venta del producto. Es decir, en el caso, no sé si podemos tener referencias de este último periodo de la New Left en Creative Commons, pero en el caso de Traficantes, que son ya diez años, pues vemos que, pensemos en la extensión, el número de población hispanohablante, mucha gente en América Latina, por cuestiones económicas, no podía adquirir los libros, también por el transporte, etc., pero estaba leyendo. Eso significa una influencia cultural, una influencia en el mercado que, una lógica empresarial de ABC, sabes que genera una demanda de un producto. Entonces, en esa medida, hay un elemento político, pero hay un elemento estratégico de que una empresa cultural es viable, si apuesta por esa estructura del mercado, es la que hay. Al mismo tiempo, estamos hablando de una transformación abierta que pone en crisis el capitalismo de la escasez, el capitalismo de los rendimientos decrecientes. Estamos en otro paradigma abierto, es decir, que podemos pensar que la empresa cultural puede funcionar como una empresa contra el valor de cambio y que una revista de pensamiento crítico puede funcionar como modelo empresarial sin tener que, por así decirlo, entrar en grandes compromisos, los compromisos históricos que ha habido de las grandes publicaciones con las grandes casas. Pensemos, Routledge, etc., etc. Yo creo que ese modelo ya no es necesario y que es posible generar una industria cultural del común o del procomún que genere relaciones laborales, relaciones con los públicos y relaciones con el producto, absolutamente óptimas. Quiere decir que asegures la difusión, es decir, que nadie se quede sin acceder. Para mí era, perdona que vuelva a mi ejemplo personal, para mí era un problema tener que ir a la... No podía costearme la suscripción, tenía que ir a la Facultad de Periodismo y tenía que fotocopiar. Y eso ahora es un problema, ¿no? Si rompes ese modelo, pues, obviamente, si yo hablo con un profesor, por ejemplo, que no sabía nada de la New Left, pues, yo la he leído, se lo digo, y él podría suscribirse o podría suscribir a su facultad, ¿no? Yo creo que es un modelo, justamente, de rendimientos crecientes, ¿no? Si quiero, esto es un modelo, yo siempre voy a la clase de匹